Estados Unidos quería sancionar a México en Ginebra, pero México ya contaba con un plan maestro que salió triunfante. México evitó un posible embargo pesquero por parte de Estados Unidos, así lo anunciaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Marina José Rafael Ojeda, durante un evento en el municipio de San Felipe en Baja California. El mandatario afirmó que se evitó gracias a las acciones de nuestro país para la conservación de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Ante cientos de personas reunidas en el campo de béisbol, el presidente de México lo calificó como una buena noticia y algo muy bueno para San Felipe, para Baja California y para México. Esto es una buena noticia porque la protección de la vaquita marina significa que si no ayudamos hay sanciones a México, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán explicó que México enfrentaba posibles sanciones internacionales como un embargo comercial y pesquero que nos podía afectar en gran manera. Pero el 10 de noviembre, durante una convención internacional en Ginebra, Suiza, explicó el almirante, se determinó como viable y efectivo el plan que está llevando el gobierno federal mexicano para proteger a la vaquita marina. La conclusión fue la siguiente, por mayoría de votos a favor de México, el secretario del CITES determinó viable y efectivo el plan de acción del gobierno mexicano, lo cual significa que no va a haber sanción alguna ya que Estados Unidos y China tienen el mismo problema. Además Ojeda aseguró que México alcanzó otra rotunda victoria en dicha convención, que se establece que también es problema de Estados Unidos y de China. El almirante agradeció el apoyo de los pescadores de la región para que México no fuera sancionado, porque eso sería muy difícil para acá, para México, donde estamos nosotros, y así nos podría traer muchos problemas económicos. Pero gracias a ustedes, a su comprensión y a todo lo que se ha hecho con Semarnat, con Pesca, con Conapesca y todas esas instancias, se ha logrado. Ante esto, México seguirá con actividades pesqueras y cuidando el medio ambiente. Por su parte, Estados Unidos no podrá sancionar a México, ya que el gobierno mexicano tiene un plan para cuidar a la vaquita marina que está en peligro de extinción. Antes de mi intervención, porque no estaba en programa, quiero que escuchemos al almirante Ojeda, secretario de Marina, que les va a informar sobre algo que acaba de suceder y que es muy bueno para San Felipe, para Baja California, para México, sobre todo algo que tiene que ver con el apoyo de los pescadores de este Golfo de California. Bueno, vamos a escuchar al almirante. Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes. Primero que nada, queremos agradecerles a todos los pescadores la confianza que han tenido en el gobierno federal, en las instancias que estamos trabajando en el tema de la vaquita, para sobre todo, que no nos vayan a sancionar, porque eso sería muy difícil para nuestra, para aquí, para el Golfo, aquí a donde estamos nosotros, porque sí nos podría traer muchos problemas económicos. Pero gracias a ustedes, a la comprensión y a todo lo que se ha hecho con Semarnat, con Pesca, con Conapesca, y todas esas instancias, hemos logrado lo siguiente. Había posibles sanciones aquí en el Golfo, por un embargo de flora y fauna que nos podría afectar. Un embargo comercial y un embargo pesquero a todos los productos de México. Y el día 10, que se reunieron en Ginebra, Suiza, que concluyó la 77ª sesión del CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, la conclusión fue la siguiente. Por mayoría de votos a favor de México, el secretario del CITES determinó viable y efectivo el plan de acción del gobierno de México, lo cual significa que no va a haber ninguna sanción. Igualmente, gracias, igualmente el secretario del CITES determinó llevar a cabo visitas de campo aquí en el Golfo, pero van a venir, eso fue también una rotunda victoria para México, que nosotros queríamos incluir que también este problema de la vaquita es problema de Estados Unidos y de China. Y ellos allá en esta reunión determinaron que es un problema de estos tres países, México, China y Estados Unidos. Y van a venir aquí dentro del año que viene representantes de esos tres países para seguir con el tema, para seguir con la solución a este problema. Que bueno, en fin, ya creo que no tenemos ningún problema. Lo que les podemos decir también, si me lo permiten, todo lo que se ha logrado, la situación actual, desde luego que va a seguir la inspección y vigilancia permanente en la operación de Santa Clara, en la zona cero, ustedes saben bien cuál es la zona cero, y les agradecemos a todos ustedes su comprensión. Se van a seguir sembrando la segunda etapa de los bloques de concreto en esta zona de tolerancia cero. Se logró el balizamiento de la zona cero también, y con la colaboración del Sea Shipper, que es una instancia no gubernamental, se firmó un convenio también para que nos sigan apoyando. Se va a instalar un radar de mayor capacidad para tener un buen control también. Y se va a seguir con las inspecciones federales de Conapesca, de Pesca y la Secretaría de Marina. También se ha tenido muchas pláticas de concientización con los pescadores, a los cuales les agradecemos mucho su comprensión. Y desde luego el censo de las embarcaciones pesqueras que va a seguir para poder tener un buen control. Y por último, vamos a rotular todas las embarcaciones legales mediante hologramas y calcomanías. Ya lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Muchas gracias por su comprensión y eso es lo que se les quería decir. Muy amables. Bueno, pues ya teníamos pensado visitarles. No fue por esto que es una buena noticia, porque la protección de la vaquita marina significa el que si no ayudamos, hay sanciones a México, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos. Hay embargos, eso qué significa, que ya no permiten que se venda ni pescados ni mariscos de México en Estados Unidos. Eso fue lo que ya quedó resuelto. Por eso es una buena noticia y se debe mucho a la comprensión y al apoyo de los pescadores de San Felipe. Gracias. 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 Gracias.